Gracias. Gracias. ¿Comenzamos, entonces? Salud ya. Bueno, buenos días para todos y todas. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok. Bueno. De nuevo, buenos días para todas y todos. Quiero darles la bienvenida a este segundo foro en el marco de esta jornada, que básicamente lo que está planteando es retos y oportunidades para la implementación del enfoque diferencial de discapacidad. En el marco del sistema integral, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Antes de comenzar, quiero desde luego presentar a mis colegas de la mesa, no sin antes agradecer en nombre de Humanity and Inclusion la invitación que nos hacen para moderar y provocar diálogos en este foro. Entonces, quisiera primero presentar a mis colegas, luego quisiera empezar con una breve reflexión sobre lo que hemos conversado esta mañana y daríamos paso, pues, a una serie de preguntas que nos van a permitir vislumbrar esos retos y esas oportunidades en materia del vínculo entre discapacidad y conflicto armado. Claro, para generar aportes al sistema. Entonces, hoy nos acompañan en la mesa Juliana Bustamante Reyes, ella es abogada con formación en derechos humanos y actualmente es la directora del programa de acción por la igualdad y inclusión social, país, de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Clemencia Nieto Alzate, ella es trabajadora social con experiencia en gestión de proyectos de desarrollo social y es actualmente la coordinadora del grupo de gestión de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Nos acompaña también María Angélica Serrato Valla, profesional en rehabilitación, docente investigadora con experiencia en formulación de proyectos de desarrollo social a nivel nacional e internacional y actualmente es consultora en inclusión social. Nos acompaña también Carlos Alberto Rey Ospina, suboficial del Ejército en Buen Retiro, víctima de un campo minado en Portul, Arauca, abogado de la Universidad Gran Colombia y asesor jurídico de la Defensoría Militar. También nos acompaña a mi izquierda Vicente Espitia Villa, investigador y docente universitario, activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad y perteneciente al Movimiento Social Discapacidad Colombia, Instrumental por lo que nos ha convertido acá por Cásitos Militarios y empresariales comunidades como el Ministerio, líderes sociales, expertos en discapacidad y derechos humanos. Entonces a todos ellos, bienvenidos. Esta mañana, creo que, bueno, quiero comenzar con una cita, una cita del profesor Adolfo Chaparro, un filósofo colombiano que dice, podríamos pensar que la exclusión, la miseria y la desigualdad son formas de matar sin efusión de sangre, que la guerra mantiene sus pesos o los resuelve arbitrariamente. Es decir, la discapacidad y la exclusión social que subyace en torno a la discapacidad han estado visibilizados por efectos del conflicto armado. Veamos que a la guerra no le interesa la discapacidad. Estamos en este momento en un proceso de implementación de unos acuerdos de paz y es en ese sentido que el sistema integral de reparación, de verdad justicia, reparación y no repetición, es en ese marco que nos estamos prendiendo esa relación entre discapacidad y conflicto porque antes no aparecía. O si aparecía era porque la guerra y la discapacidad están ligadas trágicamente. El conflicto armado colombiano ha provocado o ha incrementado el número de personas con discapacidad en Colombia. Eso lo han demostrado las diferentes investigaciones. Pero a propósito de los tres sistemas y antes de comenzar con las preguntas, esta mañana surgía por ejemplo cómo las personas con discapacidad han sido, han estado vinculadas al conflicto a través por ejemplo de ejecuciones extrajudiciales. Esto significa un reto en este caso para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero también para la comisión de la verdad, la discapacidad es una explicación del por qué. El uso de minas antipersonal como lo señalaba el magistrado, el comisionado Carlos, por qué la discapacidad ha sido entendida como un arma de guerra a propósito del uso de las minas antipersonal. Y una apuesta muy interesante de la JEP es por qué los procesos en el marco de la jurisdicción especial para la paz deben pensarse inclusivos y decía Roberto que es el comienzo de un proceso de reparación, los procesos con estas características inclusivas. Bien, digamos que con ese pequeño resumen que hago de la mesa anterior, quisiera comenzar con Clemencia del Ministerio de Salud y Protección Social, explorando justo esos vínculos que el Ministerio ya ha transitado. Es decir, si ustedes recuerdan, el Ministerio de Salud y Protección Social apoyó la formulación de la sentencia del auto 006 y de la sentencia 173 del 2014. Clemencia, en ese sentido, ¿cómo ha sido ese recorrido? Digamos, ¿cuáles son esos aportes que el Ministerio podría hacer en el marco de esta relación y de la vinculación, del enfoque de discapacidad en la mesa, perdón, en el sistema? Muy buenos días. Muchas gracias, Anderson. Yo creo que en primer lugar es necesario señalar cuál es ese punto de partida donde nos empezamos a pensar la discapacidad y el conflicto armado. Digamos que antes de que estuvieran estas sentencias o estos pronunciamientos frente al impacto desproporcionado del conflicto armado, veníamos tradicionalmente trabajando la discapacidad en blanco y negro, ¿sí? En blanco y negro, desde una condición específica, presente en una población donde incluso era más visible la condición que la misma población. El hecho de que ya ese impacto desproporcionado del conflicto, la misma Corte Constitucional lo citara como tal, ¿sí? Como un estado de cosas inconstitucional donde nos lleva a analizar esas vulnerabilidades y esas situaciones que acentúan otras condiciones de vulnerabilidad y de vulneración que enfrenta la población, es la que nos empieza a matizar en colores realmente ese componente de discapacidad. Y empezamos a encontrarnos con unas realidades donde una sola persona, en una sola persona, convergen una cantidad de elementos. Nos encontrábamos con mujeres indígenas, víctimas del conflicto con discapacidad. Y además, dentro de la misma discapacidad aún nos encontrábamos también otros elementos a analizar. ¿Cómo se daba esa discapacidad? En muchos casos, la discapacidad previa al hecho victimizante, a la situación de conflicto que hubiera experimentado la persona. En otros casos, la discapacidad generada por un hecho victimizante, no solamente por las víctimas de minas antipersonales. Muchos otros hechos victimizantes tienen una estrecha relación con la discapacidad. Incluso muchos de ellos con aquellas discapacidades que seguimos invisibilizando o que siguen siendo invisibles en la sociedad. Y también aquellas discapacidades emergentes con mucha posterioridad al marco del conflicto. Y que incluso serán aquellas que nos van a trazar unas hojas de luta con unos desafíos muy grandes para el país. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, hay que reconocer que era necesario analizar esas características específicas para situaciones complejas, ¿sí? Y en fuera el momento en que se da la discapacidad, pero también para esas interseccionalidades. ¿Cómo confluyen en el mismo ser humano una serie de condiciones que a lo mejor antes no eran vistas en la proporción que el mismo conflicto armado nos pone sobre la mesa? Y empiezan a darse una serie de diálogos. Y dentro de estos diálogos, especialmente con la misma población, nos encontramos con situaciones donde las personas tampoco reconocían esas interseccionalidades. Y las víctimas se reconocían como víctimas y en más pocos casos se los reconocían como personas con discapacidad. Pero nunca en la situación donde convertían ambas situaciones. Lo que nos llevaba también a empezar a construir unos diálogos, a construir unos puentes para reencontrarnos en función de lo que representaban ambas condiciones para la propia persona. Y lo que esas condiciones representaban también para el desafío de las políticas públicas, dada la interseccionalidad presente en estas situaciones que presentaban las personas. Es así como empezamos a realizar un trabajo en la articulación del Sistema Nacional de Discapacidad con el Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas. Y fue necesario que conversaran las víctimas con discapacidad y las personas con discapacidad no tan directamente afectadas por el público armado. Y tuvimos que empezar a atender puentes. Y atender puentes porque también había algunas confrontaciones frente a la misma población. Y después de atender los puentes y encontrar esos puntos en común, empezar a recorrer puentes. El recorrer puentes empezaba a darnos ya los derroteros para trazar el camino. No solo a nivel institucional, sino también a nivel de la participación y la incidencia del movimiento social de las propias organizaciones de personas con discapacidad. Empezaban a darse unas identidades. Y a partir de esas identidades hay una premisa fundamental. Todo el proceso que debamos desarrollar a lo largo de los diferentes sistemas, y especialmente el sistema que nos convocaba, tiene que contar con la participación en todas las fases del proceso, desde la planeación misma, desde la intervención, desde la evaluación y el seguimiento que se tiene que dar a las acciones. Anderson decía, ¿qué nos puede aportar esto a este movimiento del sistema? Y hay unas premisas fundamentales en esa gestión del enfoque de la interrupción y discapacidad que yo creo que es importante traer a colación en este proceso de construcción conjunta. Y la primera es el reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto de derechos. Cuando yo empiezo a analizar a esa persona como sujeto de derechos, empiezo a entender las necesidades específicas que tiene dentro de todas esas múltiples condiciones que trae consigo. Y cuando hablo de necesidades, no hablo de carencias, sino necesariamente de posibilidades de realización que tiene la persona. Un segundo elemento que es importante son los retos que algunas de las intervenciones del auditorio esta mañana señalaban, era cómo garantizar esos ajustes razonables, esas medidas afirmativas y esas acciones para la inclusión, de tal forma que todo aquello que se va protocolizando en el quehacer de cada uno de los sistemas, efectivamente responde a la población. La definición de entornos inclusivos que favorezcan esa sana convivencia, esos entornos inclusivos deben apoyar la superación de aquellas situaciones, no solo las generadas por el conflicto, sino las que la población vivía incluso antes de verse inmensa en un hecho victimizante. Y bajo ese entorno inclusivo evitar que se vaya a dar alguna repetición o una reactivización. Un tercer elemento es el reconocimiento de su capacidad jurídica. Si nosotros estamos partiendo del hecho de que son sujetos de derechos, debe ser la voz propiamente de las mismas personas con discapacidad, independiente de que utilice medios alternativos de comunicación, independiente de que necesite apoyos para comprender la realidad que quieren manifestar ante las instancias que se han creado para ellos. El reconocimiento de la dignidad inherente que le asiste a cada una de las personas en el marco del conflicto y lo que ha representado el conflicto para su vida, tanto para su vida individual como para su vida en sociedad. Y la gestión de los apoyos a justos razonables y las medidas de inclusión para su participación plena en cualquier escenario. Recuerden que sin inclusión no hay reparación, ¿sí? Y sin reconciliación no hay paz. Yo creo que ese es el llamado a que todos debemos caber y debemos caber bien. Sí, yo quisiera retomar para darle el paso a Alexander lo que tú, digamos el énfasis que haces tú, Fremencia, en la participación de la población con discapacidad, pero además de la participación de las víctimas del conflicto, en la medida en que ha habido dos sistemas digamos funcionando simultáneamente, el Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema Nacional de Atención de Reparación a las Víctimas, en el NARIC. En ese sentido Alexander, tú digamos desde la experiencia como representante ante la Mesa Nacional de Víctimas, ¿cuáles crees que son las consideraciones o los aportes desde la experiencia de la participación de las personas con discapacidad y víctimas? ¿Cuál es el aporte entonces al mismo escenario de participación, pero ahora en el Sistema de Verdad de Atención de Reparación a las Víctimas? Buenos días, gracias Alexander, gracias a todos los presentes, en especial quien ha venido manejando estos enfoques, la unidad de víctimas que están presentes y también anteriormente descontamina Colombia. La verdad, disculpa el nombre, no recuerdo el nuevo nombre que tomaron, pero al doctor Oscar, que han venido manejando muchos de estos enfoques de minas antipersonales. Bueno, primero pues contarles de que las víctimas de minas antipersonales, no sé si de pronto ustedes saben que todos los cuatro de abril de cada año se conmemora la sensibilización de no más víctimas de minas antipersonales. Fue el día de ayer, el día de ayer pues hicimos la conmemoración a la sensibilización de no más víctimas de minas. Desde el punto de vista, desde la coordinación que tomamos desde Mesa Nacional por este enfoque, mira primero pues podemos detectar la cantidad de víctimas de minas que tenemos nosotros desde 1990 hasta el 2019. Estamos teniendo un promedio casi más o menos de unas 12 mil víctimas de minas. Y no solo contar el número de las víctimas directas, sino que aquí también se tiene que contar ese número de víctimas indirectas, que son las familias, son nuestros cuidadores, que a veces son quienes más sufren esta apariencia. La necesidad que no solo tiene uno desde la coordinación, sino que lo tiene de norte a sur y de oriente a occidente, la necesidad de los elementos técnicos de las víctimas de minas, que son a veces los bastones, que son a veces las prótesis, que son a veces las muletas. Y de lo cual nosotros pedimos obviamente a gritos al Estado, a las entidades de salud, que sean quienes peguen por nuestras garantías, porque es nuestro proyecto productivo con el cual nosotros convivimos el día a día. Cabe de una vez resaltar, aprovecho, decía el doctor Carlos ahorita, sobre las víctimas de minas, eso era un accidente. Personalmente, las víctimas, cuando uno cae en una mina antipersonal, eso no es un accidente. Accidente se le llama a algo que uno ha construido con un objetivo de que sirva para un bien y que después se deteriora y después del deterioro causa un daño. Pero cuando hay una mina en un sector, ya eso no lo hace uno para que cause un accidente, sino para que se cause un atentado, que es muy diferente. En esto, pues, hemos visto falencias, es en el abandono, no solo a veces por parte del Estado, que es lo que reclamamos día tras día, sino también a veces esto nos trae consecuencias del abandono familiar, porque nosotros ya no quedamos lo mismo. Lo decía la doctora Natalia, creo que es, disculpen, ahorita, ella decía que existe una gran diferencia entre las personas en condición de discapacidad a las personas que después del conflicto armado quedan con una discapacidad. Y es una gran verdad, porque cuando uno nace con una condición, uno ya sabe cómo poco a poco se empieza a enfrentar a la vida. Pero cuando nosotros, por ejemplo, ya después de tener una cierta 25 años, tenemos una vida muy cotidiana y de un momento a otro llegar a una condición de una discapacidad víctima de una mina, eso nos trae unas consecuencias de las cuales es el abandono de nuestras familias, porque ya a veces personas que quedan mutiladas en los brazos por estos artefactos, tienen que ponerse en un gancho y tener que abrazar a sus esposas con un gancho, la mujer ya no se siente como la misma. Tener a veces que nuestros niños, llamarnos a nosotros, papá, queremos jugar fútbol, pero al ver que tienen una prótesis, ya no es lo mismo, el niño ya no te va a llamar para que juegue, sino que el niño ya sabe que el papá como que se está convirtiendo en un tropiezo para su crecimiento. Y en el estado de las mujeres, que las mujeres, con respeto lo digo, esa vanidad hermosa y divina que tienen las mujeres, al ponerse en una prótesis y querer mostrar, ya no lo hacen, porque aún tienen miedo salirse de ese enfoque en el cual viven escondidos. Entonces, desde la parte de la coordinación seguimos buscando espacios porque aún no los tenemos todavía todos. Creo que aún nos falta demasiado, creo que el estado de falta todavía tenernos más inclusión. En estos momentos el estado está más metido en el enfoque del tema del desminado humanitario y le están dando duro al desminado humanitario, pero no están apoyando en sí a las víctimas que aún han quedado. Y son más necesarias las víctimas que han quedado, necesitan una reparación, necesitan el tema de garantías de salud, de educación. Y le apostamos más a que sea una igualdad equitativa. O sea, el desminado es necesario, pero para un desminado tiene que cuando van al desminado van a quitar, por ejemplo, cinco minas antipersonales y les cuesta miles de millones de pesos en el mes para quitar cinco minas en un territorio. Mientras ellos en el mes están quitando minas, mientras siguen habiendo más grupos armados, los grupos armados en un día le ponen 15 minas más antipersonales. Entonces, creo que aquí también tenemos que pelear mucho ese tema de la reconciliación con los grupos que aún están poniendo esas minas antipersonales, Ander. Sí, sin embargo, fíjense que el tema de la discapacidad en Colombia y en el marco del conflicto armado no es exclusivamente un tema, como lo sabemos, de víctimas de minas antipersonales. De hecho, digamos que el Sistema Nacional de Discapacidad, por ejemplo, el que nos hablaba ahora que Mencia incorpora los diferentes tipos de discapacidad, intelectual, física, auditiva, visual, múltiple, etc. Y en ese sentido, Alexander, lo que reconocemos en el país es un ejercicio de participación en los territorios, tal vez una participación más en un sector que en otro. Y yo creo que en ese sentido, Juliana, sí valdría la pena conocer la experiencia del país en ese orden de ideas. Si hay dificultades específicas de participación, digamos, de algunas personas con discapacidad y cuáles serían los mecanismos mediante los cuales se puede garantizar la participación ahora en el sistema de organización. Bueno, buenos días otra vez. Bueno, gracias, Anderson. Sí, el tema de discapacidad cruzado con el conflicto armado es un tema que tal vez desde la perspectiva de las minas es mucho más visible, pero que nosotros hemos encontrado que hay una serie de múltiples expresiones de la discapacidad que se presenta por la cantidad de barreras, tanto de accesibilidad, de falta de apoyos, como las barreras actitudinales en torno a ciertas personas que realmente se les dificulta su verdadera participación en esos procesos. La participación pues viene, ustedes saben, desde el proceso participativo que fue lo que caracterizó la negociación de la Convención de Naciones Unidas y a partir de ahí el comité ha desarrollado toda una, digamos, unas estrategias y unas recomendaciones para los estados para que esa participación es una participación real. Y ahí vienen invitaciones, por ejemplo, a cambios de normas, a generar verdaderos estados inclusivos, como hablaba Clemencia. Y tenemos, digamos, lo que ya desde el 2007 existe, que es el Sistema Nacional de Discapacidad o el Consejo Nacional de Discapacidad en el que participan las personas con discapacidad de una manera activa y que considero yo que es un espacio que el sistema integral debería aprovechar para recoger la participación de las personas con discapacidad en sus diferentes problemáticas, ya que tienen ese escenario ya creado. Sin embargo, teniendo en cuenta que son muchos los desafíos que representan esta mirada transversal de la discapacidad en el relato del conflicto y en la construcción de paz, la mayor barrera que tal vez hemos encontrado, por lo menos desde la experiencia de país, no solo en relación con el conflicto, sino en general con la población con discapacidad, es todo lo que tiene que ver con la capacidad jurídica de estas personas. Que la Corte Constitucional en sus autos también reconoce como una de las mayores barreras que tienen las personas para verdaderamente ejercer ese derecho humano fundamental que tienen de participar en los asuntos que ellos competen o que tienen que ver con ellas. Entonces, nosotros entendemos que esa característica de subjeto especial de protección que la Corte le otorgó a las personas con discapacidad tiene que aterrizarse precisamente a partir de la aplicación, que la Corte también invita a hacer, del artículo 12 de la Convención sobre el Reconocimiento Pleno de la Capacidad Jurídica de las Personas de Discapacidad. A nosotros ese es el presupuesto fundamental, porque de lo contrario, se está no solo negando el acceso a la participación, porque siempre tiene que ser como un intermediario, o no se cree o no se valida esa participación, sino que además el verdadero acceso a la justicia pues queda comprometido. Y esas personas terminan no solo invisibilizadas, sino sin ninguna voz y sin ningún reconocimiento real de su experiencia dentro del conflicto como personas con discapacidad. Que es el gran desafío que creo que sale de lo que hemos visto hoy, porque digamos, es muy interesante oír a las cabezas de las entidades del sistema, pero ellos mismos reconocen que todavía hay mucho trabajo por hacer y que es necesario construir mecanismos reales para que esa participación exista. Yo creo que el mejor ejemplo de un mecanismo que ya existe, que podría utilizarse obviamente adaptado a los mandatos del sistema fue el que surgió precisamente a raíz de la orden de la Corte de crear un protocolo para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al sistema de reparación de víctimas. Entonces, ese protocolo que se hizo, que de hecho el país participó en su preparación y que también produjo la creación de un instrumento concreto de apoyos, creemos que es una herramienta fundamental para dar cabida a todas las personas que tradicionalmente han sido marginadas, particularmente las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que siempre se han visto enfrentadas a la manera que de hecho nuestro sistema jurídico todavía tiene de formas de toma de decisiones con sustitución de la voluntad. Y eso es lo que tenemos que, lo que nosotros consideramos que están pidiendo la verdadera participación de estas personas en espacios donde se necesite conocer sus testimonios, se necesita conocer su experiencia. Así que nosotros, digamos, además de que seguimos trabajando en el impulso del proyecto en el que busca reconocimiento freno de la capacidad jurídica, creemos que el sistema y las entidades del sistema deben aprovechar las herramientas que existen ya para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención, que es un mandato que no la espera, que no tenemos que esperar a que la ley salga para que ya sea obligatorio hacer uso de esos mecanismos y trabajar aprovechando esas herramientas, pero además utilizando las experiencias que ya existen sobre cómo se puede acceder a una participación directa donde la voluntad de la persona con discapacidad sea tenida en cuenta. Esto además es lo que finalmente da lugar a que la participación de las personas con discapacidad no solo sea recogida y reconocida en los trabajos del sistema, sino que contribuya también a hacer un enfoque transformador, o sea, a transformar nuestra sociedad mediante el derivamiento de barreras que existen y que todavía, como me cuesta mucho trabajo. Sí, digamos que podríamos, Juliana, básicamente señalar que aquí hay tres aspectos claves en materia de justicia, digamos, reparación y con el vínculo con discapacidad. ¿Qué tiene que ver? Con la accesibilidad, en principio, que incluso si ustedes revisan el marco normativo, el marco de los derechos humanos, el derecho a la accesibilidad es un derecho específico de la población con discapacidad. O sea, en otros instrumentos jurídicos y derechos humanos no aparece como derecho porque para las personas con discapacidad sí hay una vulneración en términos de accesibilidad. Pero también, digamos, accesibilidad y acceso al sistema de justicia y eso implica el reconocimiento, pues, de la capacidad jurídica que tanto ha estado, digamos, cuestionada por los movimientos sociales porque no se le reconoce, por ejemplo, Juliana, a la discapacidad psicosocial y a la discapacidad cognitiva incluso a otras discapacidades su capacidad jurídica. Entonces, bien, creo que es un aporte importante dado que el sistema del que hoy nos estamos ocupando es apenas, se está consolidando, pues, bueno, vale la pena hacer estos ejercicios. Pero, yo señalaba al principio, Vicente, que la discapacidad y la guerra están ligadas trágicamente, casi que son realidades sociales históricas, ¿no? Hacen parte de la humanidad, tanto la discapacidad como el conflicto. Sin embargo, ¿por qué es diferenciada, Vicente, la experiencia de las personas con discapacidad en marco del conflicto? Considerando incluso la existencia allí o la afectación de las familias y la necesidad, por ejemplo, de cuidadoras y cuidadores de víctimas del conflicto. Digamos, ¿qué hace diferenciar esa experiencia de las personas con discapacidad y sus familias en el marco del conflicto? Bueno, en principio, buenas, buenas días para todas y todos. Y salud, digamos, una posibilidad que hace el sistema integral de preparación al convocar y la comisión al convocar este tipo de conversadores para generar la reflexión alrededor de las relaciones de discapacidad y conflicto armado, como plantea Anderson. Yo, digamos, que antes de responder la pregunta quisiera plantear algunos elementos que seguramente también, digamos, no solamente permitirán avanzar hacia la discusión de esa relación compleja sobre el tema de discapacidad y conflicto armado, sino que también quiero, digamos, plantear algo que para mí es trascendental, digamos, y sobre todo en un contexto de negacionismo en el que estamos entrando actualmente, al pensarse que el conflicto armado en Colombia no existe y por día de eso, pues, también pensar que los efectos de la confrontación en más de 60 años, pues, tampoco pareciera que existiesen. Y eso, digamos, tiene las implicaciones fuertes. Hay una frase que a mí me encanta, digamos, al referir el tema de discapacidad y conflicto armado, quizás, digamos, por... El caso me dio por ser de base estudiante de literatura, pero William Osquina recuperaba un poema de Robert Scott, un poeta inglés que hablaba sobre la guerra y él decía, ¿de qué viene después de la guerra? Acabas de la pregunta. Entonces, Scott dice, es la posibilidad de encontrarle con los amigos y demostrar las heridas con dignidad. ¿Y por qué, digamos, introducir eso para poder hacer, poder responder la respuesta? Las heridas son distintas, diferentes, después, digamos, del contexto de la guerra. Pero, ¿en Colombia qué ha ocurrido? Digamos, nosotros no podemos entender este asunto solamente como una confrontación en donde ha habido un banco otro, ¿no? Para poder entender las implicaciones de la discapacidad relacionado al conflicto armado, hay que partir primero por el hecho de que aquí hay un control poblacional. O sea, digamos, no sé, no ha consistido sobre el conflicto en el hecho de una confrontación entre ejércitos, sino que ha habido, digamos, un proceso de control poblacional que incluso ha hecho que la guerra o los actores armados se privaticen, eso que llamamos paramilitarismo. Y si nosotros vamos por la vida a entender que aquí lo que ha consistido es un control poblacional, o sea, de ejercer el poder y el control de las poblaciones, ahí podemos entender la discapacidad, no solamente en los actores armados, sino entender, por ejemplo, cómo actores armados en un en el lugar pequeño, provocaron discapacidad no necesariamente con bombas, con artefactos explosivos compulsivos, sino que literalmente motivaban a jóvenes para generar control social de esos jóvenes en el territorio, para poder reercer el poder. Y lo mismo, digamos, en el campo de los actores armados, que implica el hecho de unas técnicas, unas tecnologías para controlar un poco como vulnerar las posibilidades de defensa del enemigo, digamos, básicamente en eso consiste. Entonces, aquí estamos hablando, o sea, de cara a generar reconciliación y residencia en el país, estamos hablando de crueldad, de prácticas de crueldad como una especie de, eh, 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 especie de políticas u órdenes corporales que los actores armados intentaron ejercer en toda la población. A unos niveles, eh, quizás que todavía no estamos, digamos, o sea, que todavía no nos imaginamos. Y que, claro, que son recientes, en tanto también que en Colombia, casi que por vía de la publicidad de esa categoría de discapacidad y conflicto armado, o más bien discapacidad de víctima, es un asunto reciente. O sea, nosotros estamos hablando de discapacidad de víctimas, eh, prácticamente a partir de la ley 1448, no desde antes. Y eso que la guerra aquí lleva más de 60 años. Porque aquí hablamos de guerra, una confrontación armada partiendo de, eh, la generación de insurgencias de la década del 60. Pero la confrontación armada es de, eh, más vieja data. Y eso que quiere decir, pues obviamente que las implicaciones de la discapacidad, o sea, la discapacidad con producto, eh, en el escenario del conflicto es mucho más elevado. Entonces, uno, eh, aquí se trata básicamente el control por vía del cuerpo de las poblaciones en la ciudad. Dos, estamos hablando de prácticas de crueldad como práctica política de ese control. Hay, eh, eh, una antropóloga, eh, francesa, que analizando, eh, las, eh, confrontaciones en, en Bosnia, Herzegovina, e incluso en, en, en Uganda, en el siglo pasado, ella plantea que existe como una especie, eh, eh, se llama, eh, Victoria Raab, eh, la humana. Y esta antropóloga plantea que, pareciera que, pareciera que hay una, como una especie de práctica de, 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 de configuración del otro. Como un elemento fundamental para que, por vía de discapacidad, en algunos casos, ¿sí? Se naturalice su inferioridad. Por ejemplo, si un paramilitar le mutila el brazo a un chico para hacerse poder sobre él, ese actor armado lo que está planteándole al otro es, yo puedo controlarlo a usted, ¿sí? Y puedo incluso hacerlo inferior, deshumanizarlo. De eso se trata, digamos, eh, 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 los efectos, eh, eh, desmesurados, si se quiere, eh, 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 los efectos de barbarie que ha aplicado la guerra en el país. Eso que está, que plantea Alex, no, es que ya no quedamos igual. Claro, es que me han inferiorizado. O sea, una mutilación, y por eso, claro, la discapacidad en, en, en el contexto de la guerra no lo evidenciamos tanto, porque la discapacidad también es un concepto relativamente, bueno, 20, 30 años, pero si ustedes miraban, por ejemplo, el concepto de mutilaciones, el concepto de inválidos en las guerras napoleónicas, etc., pues se van a dar cuenta que la discapacidad y una relación profunda con las comunicaciones armadas. Entonces, para terminar y responder un poco, eh, eh, la, la pregunta sobre la diferenciación, pues es que la diferenciación, digamos, eh, la discapacidad en Colombia, si se quiere, los más visibles son los actores armados. Y quiero aquí plantear incluso una cosa que se tiene que debatir y se tiene que depurar en este país con todo el respeto que merecen los actores armados, incluso de los actores de la fuerza pública. Aquí se ha planteado, eh, a la saciedad que los actores armados son víctimas, eso no es cierto. Los actores armados no son víctimas, porque incluso desde el derecho internacional humanitario, alguien que se entrene para la guerra, ya hace parte de una empresa militar. Incluso alguien que nunca, desde el punto de vista jurídico en el derecho internacional humanitario, alguien que transporte en un, en un vehículo, eh, un civil, armas, ya se considera, eh, una empresa militar. Y esa diferenciación, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, pero Vicente, mira, yo quisiera, digamos, eh, retomar algunas cosas, porque, digamos, eh, en última lo que estás diciendo es, aquí se ha utilizado la discapacidad como arma de guerra. No, porque a eso quiero llegar, digamos, si me dejan terminar, quiero, digamos, plantear las discapacidades, para ser, digamos, exactos y empezar a terminar. O sea, digamos, hay que superar el tema de que los, los actores armados son víctimas, y son, digamos, los, los, los más evidentes, pero no son la totalidad. Incluso si se quiere, son la minoría. Para ver una estadística, la de la unidad de víctimas, en relación, por ejemplo, a la de, eh, actores armados o de la fuerza pública que cayeron en minas. Cuando hablamos de, eh, de la unidad de víctimas, más o menos estamos hablando de, eh, eh, por lo menos de más de cinco mil personas con discapacidad, de distinto orden. ¿No? Y, eh, en el caso, digamos, de, de las minas estamos hablando de diez mil, de cuyos sobrevivientes son ocho mil, y de esos ocho mil estamos hablando del sesenta y dos por ciento, actores armados. Ahí, digamos, como que la balanza se nos descompensa. Entonces, la diferenciación es que, eh, ¿cómo se debería hacer? Estamos hablando, por ejemplo, de actores, digamos, de personas con discapacidad que adquirieron la discapacidad porque fueron mutilados directamente por actores armados que quisieron ejercer poder sobre ellos. O sea, que con, literalmente, con Machete los mutilaron. Estamos hablando de, por ejemplo, de actores, eh, eh, de políticos, eh, de políticos, eh, o más bien, digamos, de líderes políticos, que no necesariamente pisaron una mina, sino que, en, en, en la, en la acción de reivindicación de sus derechos, fueron atacados y adquirieron la discapacidad. Estamos hablando de familiares que adquirieron la discapacidad, y esto no es una metáfora, hay casos así. Estamos hablando de familiares porque es lo que adquirieron la discapacidad al ver los cuerpos de sus familiares mutilados y tormentados y muertos. Personas que incluso adquirieron la discapacidad visual por ver a sus familiares o a sus esposos muertos. Eso no es una metáfora. Estamos hablando de personas con discapacidad que fueron utilizadas como objetos de guerra. Eso ya lo planteaba al principio en la discusión de la población juliana, ¿sí? El caso de los, eh, entre comillas, falsos positivos en los que se utilizaron personas sordas, etcétera, eh, personas con discapacidad cognitiva. Y además, estamos hablando de un país que en el contexto de la guerra, gasta toda su inversión en la guerra, hace que las instituciones sean o sean las instituciones en función de la guerra, y por lo tanto, en los sectores más cooperizados, en contextos de confrontación, la inasistencia sanitaria produzca, por vía justamente valga la redundancia de inasistencia sanitaria discapacidad. Agregado a, por ejemplo, y ahí se puede en resumen, eh, estamos hablando también, no, espera, mira, sí, 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 sí. No, pues para avanzar en eso y poder entender las implicaciones de la discapacidad, hay que empezar a dar el debate, digamos, de qué estamos hablando, ¿sí? Y eso no se resuelve en 10 minutos, pero la otra, digamos, esto se podría ampliar y estamos aquí hablando de personas que justamente en el control, en el control militar de los grupos armados, intimidaron a las personas para que quieran protegiar que su discapacidad, ¿sí? Fue producto de la guerra. Yo, digamos, hasta hace 10 años, yo no decía que mi discapacidad no era producto de la guerra, era un accidente, como decía Alex, por puro y físico miedo, ¿ok? Cuando un actor armado infringe una huella sobre el cuerpo, es una huella inteleble, que difícilmente, bueno, porque era de residencia, digamos, se va, sí, se va a... Pero, pero... A este punto quisiera retomar lo de la huella... No, no, va a terminar. Entonces, la población con discapacidad podría ser mayor, ¿por qué? Porque el efecto psicosocial de la barbarie y la guerra ha generado también unas huellas que son invisibles. Justo esa es la pregunta... Eso sería, digamos, estaríamos hablando de más de... Esa es la pregunta que quería trasladarme... No, 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 y de todas maneras hay muchos elementos que has tocado, claro, y la pena que los desarrollemos a lo largo, pues, de este conversatorio. Y digamos que, claro, cuando Vicente plantea la discapacidad como arma de guerra, que tiene unos impactos psicosociales, ¿no? Que no es solamente una mutilación, etcétera, sino que hay un impacto psicosocial. Justo quisiera preguntarle a Carlos, a Carlos Alberto, digamos, desde esa experiencia que tú tienes en estos asuntos, Carlos, qué pasa con la discapacidad psicosocial ahí. Porque, claro, estamos hablando de discapacidad física o sensorial, etcétera, pero ¿dónde queda la discapacidad psicosocial en esa relación de discapacidad del víctima? Muy buenos días para todos. Buenos días para todos. Bueno, con relación a la pregunta, quiero detenerme un poco, primeramente, pues, dar las gracias a la Universidad de Los Andes por la invitación y la agradecer al personal que se encuentra presente. Voy a responderlo de acuerdo a un sentir de un militar, el cual duró 15 años en la institución y que, por actos del servicio, desafortunadamente fui víctima de una mina. Sin entrar en detalles aquí a ponerme a contar mi historia, pues, lo más relevante, pues, pues, la perdí a mis dos dedos, como lo pueden notar, en mi mano derecha. Pero, pues, hubo múltiples secuelas en parte de mi cuerpo. Pero mira que, escuchando lo que hablaban esta mañana los ponentes y los diabéticos que nos encontramos en la mesa, nos damos cuenta que la parte psicosocial realmente es como de las cosas más esclaves en este momento que estamos notando y lo acabamos de presenciar ahorita aquí con la intervención de mi compañero Vicente. La población civil en general está, de pronto, nos estamos acostumbrando, el pueblo colombiano se está acostumbrando a que esto se vea ya como algo normal. Normal ver a una persona discapacitada, amputada, destrozada en su cuerpo. En algunos sectores esa parte, esa parte social, en la parte efectiva ya todo lo estamos viendo algo como generalizado, algo normal. Y nos olvidamos de eso, o nos enfocamos, o la gente se enfoca simplemente en las personas que notoriamente se les da algún tipo de discapacidad. Pero nos estamos olvidando de aquellas personas que en este momento son invisibles. Y esa parte social es la que juega un rol importante, que es mirar a aquellas personas que en este momento, si bien es cierto, no se encuentran mutiladas, no se encuentran afectadas notoriamente, pero sí en la parte psicológica. Es donde vemos nosotros, voy a traer un ejemplo, se me vienen así a la mente ahorita situaciones especiales con muchos de mis compañeros y personal civil que uno los encuentra, que son víctimas de este conflicto armado que llevamos durante tantos años. Y es aquellas personas que se encuentran con trastornos militares. Esas son aquellas personas que sufren ese estrés postraumático de la guerra. Y no solamente me estoy refiriendo a aquellos militares que hicimos parte de la misma, o aquellos combatientes, hablando en todos los ámbitos, sean paramilitares, sean de las, de las FARC, cualquier grupo armado legal. Estamos viendo ese estrés postraumático que sufren aquellas personas que se encuentran en las áreas rurales. Aquel niño, aquel niño que ya no puede o tiene ese temor de dirigirse de su casa a la escuela por el simplemente hecho de saber de que a unos metros de su casa, desafortunadamente, se le murió el perrito. Una mina se lo mató, o el caballo bomba, o el burro bomba. En fin, todas estas situaciones que desafortunadamente tienen que vivir aquellas personas que se encuentran en el área rural. Mira que si nosotros, los que vivimos ahorita, los que estamos aquí en urbano, nos encontramos con ese temor de ese terrorismo, lo que afecta el enfrentarnos a una situación de una mina, de un carro bomba, de todas estas situaciones que generan temor ante la población, ¿sí? Que no hace mucho lo vimos y lo seguimos viendo acá. Entonces, es esa cuestión de la parte afectiva por la gente, por los civiles. Y eso hace Anderson en la parte psicosocial que no tengamos, o sea, nos estamos alejando de lo que realmente afecta a las personas. Y Carlos, en la experiencia del movimiento social en ese sentido, ¿cómo ha sido? En los movimientos sociales, ¿cómo están reivindicando la visibilización de una discapacidad psicosocial producto del conflicto? Bueno, ahorita con las entidades, ahorita con relación a lo que hablaban esta mañana de la condición del establecimiento de la verdad, pues la idea es que todas aquellas personas y que todas aquellas personas que se encuentran o que se ven vulnerados frente a la parte psicosocial de lo que es el embate jurídico, pues poderlo traer, relacionar, a poder sacar adelante todo lo relacionado con lo de la discapacidad. Sí, lo que decía ahora Juliana, ¿no? Los protocolos, Juliana, de apoyos para personas, por ejemplo, con discapacidad psicosocial que han sido declaradas, por ejemplo, internistas, ¿no, Juliana? Bueno, uno de los debates. Perdón, psicosocial e intelectual, ¿no? Psicosocial e intelectual, exactamente. Ya lo ha señalado Clemencia en su intervención, digamos, el enfoque diferencial de discapacidad no es solamente ubicar, digamos, la persona con discapacidad, sino que está atravesada por otras diferencias, digamos, por otros marcadores de diferencias. Hablabas tú, Clemencia, de los enfoques, digamos, de la población con discapacidad que hace parte de las comunidades en situación de desplazamiento, que pueden ser comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro, que pueden ser mujeres, adultos, etcétera, y esto tiene que ver con una mirada María Angélica que se conoce hoy en día como la interseccionalidad. En ese sentido, María Angélica, ¿qué podríamos pensar de las personas con discapacidad en el contexto del conflicto, pero en clave de interseccionalidad, en clave de otras diferencias? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Realmente he podido ver cómo escriben y escriben ustedes preguntas y eso nos da a nosotros mucha satisfacción porque este tipo de motivaciones para el diálogo eran necesarias. Entonces, celebro mucho esta unión del sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición y la Universidad de Los Andes con su programa de país para que esto se inicie a hacer. Realmente no estamos partiendo de ceros, pero sí es muy importante visibilizar este sistema de verdad y justicia para estos diálogos que son tan importantes. La pregunta que me hace Andes tiene que ver con un recoger un poco todo lo que hemos estado escuchando en esta mañana. Las condiciones que vuelven más vulnerables a las personas con discapacidad que son víctimas del conflicto armado, pues son múltiples y ustedes lo saben y ya lo hemos revisado en muchas ocasiones. Y obviamente a medida que una persona con discapacidad entra también en este mundo de la interseccionalidad del que habla Andes, pues hay una sumatoria también de vulnerabilidades que hacen que se vuelva mucho más propenso, digámoslo así, a una discriminación y a una exclusión. Yo creo que quisiera poder hablar de todos los factores, pero no tengo sino cinco minutos, entonces creo que no me va a quedar tan fácil. Pero tratando de recoger el asunto, creo que uno de los elementos más fuertes que hacen que exista vulnerabilidad y discriminación es el imaginario que se tiene con relación a las personas con discapacidad. En nuestro país todavía tenemos un imaginario no de personas sujetos de derechos, sino siguen siendo objetos de asistencia y objetos de caridad, ¿cierto? Y eso suena muy fuerte, pero es una realidad que vivimos. Y a medida que nos adentramos más en las zonas geográficas más difíciles y rurales, encontramos esto como una realidad muy latente. que es una realidad muy latente. Entonces, esa invisibilidad que le da a una persona el no ser considerado una persona digna de ejercer una ciudadanía, su autonomía y unos derechos, hace que se vuelva totalmente vulnerable porque está invisible. Entonces, quisiera partir de ese elemento. En regiones o en situaciones en donde se considera a la persona con discapacidad como alguien al que hay que darle algo, ¿cierto?, para que pueda sobrevivir, pues es muy difícil que pueda desarrollar todas las capacidades y todas las habilidades que necesita para poder estructurar un proyecto de vida. Y es que la vivencia de la discapacidad en el conflicto armado ha demostrado que una de las heridas más fuertes que tiene una persona con discapacidad es que se trunca totalmente el proyecto de vida. O sea, llevaba un proyecto de vida, lo tenía en su mente, pero el hecho victimizante cortó esa posibilidad y hay que resignificar el proyecto de vida. Y eso es muy complicado. Entonces, es lo que nos hablaba Carlos con relación al tema psicosocial y al tema que incluso no puede convertirse solamente en hablar de temas de enfermedades mentales, sino solamente pensar en las secuelas que pueden tener psicosociales, el hecho de haber sido una víctima que ha generado una discapacidad por el hecho victimizante, hace que convierta la situación de vida de esa persona en una situación totalmente diferente a la que había pensado. Entonces, muchas de las cosas que se tienen que ver dentro del enfoque diferencial tienen que estar encaminadas a que la persona debe ser reconocida como persona. Por eso es que nosotros, digamos, hacemos tanto énfasis en que una persona no se puede calificar de discapacitada, porque ahí estamos pensando en hablar de qué le hace falta y no de la inmensa capacidad de vida que tiene. Entonces, siempre hablamos de la persona con discapacidad, ¿cierto? O sea, ponemos, anteponemos la persona ante todo lo que podemos hacer. Sí. Angélica, para reponer algunas, digamos, de una de tus intervenciones, y quisiera también invitar a quienes están como público aquí presente o virtualmente, pues que nos compartan sus preguntas. Pero para rondear un poco la discusión, yo quisiera retomar algunas cosas de las que has dicho y tras darle la pregunta clemencia, digamos que... Perdóname. Ah, ok. Lo que pasa es que no ha habido mucho tiempo. No. Ah, ok. Pero perdóname que te haya cortado, pero me faltaban unas cositas que quisiera como cerrar. ¿En qué momento de la vida o del ciclo vital la persona ha entrado, o como se llama ahora más bien curso de vida, ha entrado en esa condición de discapacidad? También es muy importante para estructurar, digamos, ese estado de vulnerabilidad que puede tener. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un sistema educativo que si recibe a las personas con discapacidad, seguramente lo reciben muy tarde. Y se pierden unos momentos preciosísimos, y es de tanto que hemos hablado de cero a cinco años. Eso sí, es de cero a cinco que es tan importante. Y se pierde toda esa formación y desarrollo de las habilidades y las capacidades que puede tener una persona para superar las barreras que va a encontrar. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. Saber el curso de vida en el que se truncó, digamos, ese desarrollo. Y si es al final de la vida, fíjense ustedes también que tener una discapacidad en una persona que es una persona mayor, también implica una cantidad de vulnerabilidades que tienen que ser superadas de otra forma. Entonces, ese es otro punto importante que quería retomar. Por otra parte, y ya, digamos, para terminar, porque como les decía, no son sino cinco minuticos que ya me los quería cortar, Ander, pero no. Entonces, quería decirles también que las personas con discapacidad tienen un riesgo muy fuerte de entrar en el círculo de la discapacidad y la pobreza. Y de seguir en ese círculo. Círculo entre más pobreza, más discapacidad, entre más discapacidad, más pobreza. Y eso es porque no tienen la posibilidad de manejar las oportunidades que se puedan presentar. Entonces, el reconocimiento de las personas con discapacidad, de sus capacidades, y de lo que puede llegar a ser, y el anhelo de poder llegar hacia ese proyecto de vida que tienen en su cabeza, es muy importante para disminuir la posibilidad de vulnerabilidad. El último punto que quiero hablar, y es más resaltando lo que Juliana comentó, es que necesitamos conocer cuáles son los apoyos que las personas con discapacidad necesitan para poder participar. Lo que nosotros hemos encontrado, no solamente en las ciudades, sino en lo rural, es que las personas, y así nos lo decía una persona con discapacidad auditiva esta mañana, ¿Cómo hacen ustedes para escuchar, por ejemplo, un relato o una denuncia de una persona sobre la que no tiene lengua de señas, la lengua de señas colombiana, sino la familiar? Esos son todos los ajustes que necesitamos para la toma de decisiones. Solamente en la medida en que nosotros conozcamos cuáles son esos apoyos que se necesitan para que la persona pueda comunicar sus anhelos, lo que necesita, lo que quiere, hacia dónde va, esa es una buena forma de disminuir la vulnerabilidad de las personas. Muchas gracias. Gracias. María Angélica, yo quisiera retomar a propósito de una de las preguntas que hacen en el público, en cuanto a la de cómo se afectan los proyectos de vida de las personas que han sido víctimas de conflicto, que son personas con discapacidad. Quisiera preguntarte, Clemencia, retomando las preguntas del público, cuáles son las acciones que ha adelantado el Ministerio de Salud, ¿qué acciones ha adelantado el Ministerio de Salud para atender justo estas condiciones, digamos, particulares y posibilidades de las víctimas de conflicto humano? Bueno, yo creo que hay que retomar dos momentos. En primer lugar, cuando el Ministerio hasta 2017 cumplió como rector del Sistema Nacional de Discapacidad, dejando en su momento la política pública nacional de discapacidad con unos ejes estratégicos que no estaban enfocados a lo tradicional de querer cambiar a la persona, sino de transformar el entorno para garantizar la inclusión. De allí que surgieran unos ejes estratégicos muy importantes con una participación de todos los actores sociales, donde el 65% fueron precisamente personas con discapacidad, donde hubo una mesa diferencial que nos permitió ver la perspectiva de las víctimas con discapacidad, de los grupos étnicos con discapacidad, de las mujeres, de las mujeres rurales, de los niños y demás, donde surgieron unos ejes importantes. El primero, transformación de lo público, y era el cómo realmente nos acercamos y volcamos y buscamos nuevas formas de agenciamiento de la política pública, superando la tradicional forma de superar carencias para realmente trabajar en posibilidades de realización. El segundo eje, el desarrollo de la capacidad jurídica que responde claramente al anhelo que con el proyecto de ley hoy se busca y que ya claramente fue anunciado por Juliana en la imperiosa necesidad de reconocer esa capacidad jurídica y garantizar los mecanismos para que puedan tomar las decisiones directamente las propias personas con discapacidad. Un tercer eje, el fortalecimiento de ese movimiento asociativo y de la participación en la vida política y pública. Un cuarto eje, que es el de desarrollo de capacidades, y aquí es donde entran ya las acciones sectoriales que voy a citar a continuación. Y un quinto eje transversal a todos los otros ejes, y es el reconocimiento de la diversidad. Reconociendo a partir de allí esos artículos potenciadores que nos citaba la Convención de Naciones Unidas, donde si yo reconozco claramente la toma de conciencia, la accesibilidad del diseño universal, efectivamente voy a hacer posible el resto de ejes estratégicos para materializar ejercicio de derechos. A partir del eje puntual del desarrollo de capacidad, ya como sector, el sector salud trabaja tres ejes importantes. Uno, la gestión de información en discapacidad. Necesitamos poder llegar a reconocer realmente cuál es la situación de discapacidad en el país, y cómo esa situación de discapacidad reconoce e identifica cada uno de los componentes poblacionales que nos permitan tomar medidas de política pública más específicas. Un segundo eje, lo que tiene que ver con la garantía de la atención integral en salud. La salud es un derecho y es un derecho fundamental. La población con discapacidad y nuestras víctimas con discapacidad, con grandes afectaciones físicas. Y cuando hablo de física estoy reconociendo todo el componente físico, psicosocial, sensorial, intelectual y los elementos que conlleven a la garantía de la salud implican que no sólo pueden ser vistos desde la condición de discapacidad. Nuestros niños y niñas con discapacidad no siempre acceden a control de crecimiento y desarrollo. Nuestros jóvenes con discapacidad no tienen una clara orientación entre sus derechos sexuales y reproductivos. Y hacen parte de ese funcionamiento humano, del ser humano como tal. Entonces, en este sentido donde ya tenemos unos ejercicios importantes en materia del plan de intervenciones colectivas, en materia de haber avanzado en las coberturas en el plan de beneficios y en materia de la toma de decisiones con apoyo para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la resolución 1904. Pero un tercer frente, no menos importante, el derecho a la rehabilitación. Una cosa es un enfoque médico-clínico y otra cosa es la rehabilitación, como de hecho. Y la rehabilitación integra varios componentes. El componente funcional, ¿sí? Y creo que Alexander lo reclamaba a gritos cuando hablaba de la importancia que tiene el acceso a sus prótesis, órtesis y a la misma rehabilitación para retomar su proyecto de vida o para resignificar el que ya traía. También, tú también lo mencionabas, Carlos, en algún momento cuando hablabas del impacto que se tuvo, pero también cómo se ha ido generando esa superación. Eso se logra en el marco de la rehabilitación, pero la rehabilitación va más allá. Y es la rehabilitación para la vida en comunidad, ¿sí? Para reconocer y retomar redes que se pudieron haber perdido, no solo desde la precisión de adquirir una discapacidad, sino todo lo que fragmentó el conflicto armado y que tiene unas percusiones importantes en reconstruir ese tejido social. Allí también trabajamos rehabilitación y un componente importante, la rehabilitación integral. Estamos trabajando en la ruta de rehabilitación integral con salud, educación, trabajo, cultura, recreación, deporte, que se han unido DPS e ICBM en un marco de poder entender que cuando yo adopto ajustes razonables como los establecidos en el plan individual en el sector educativo, estoy trabajando rehabilitación para la inclusión. Que cuando trabajo en las adaptaciones para los puestos de trabajo o en nuevas alternativas de generación de ingresos, estoy desarrollando procesos de rehabilitación integral que precisamente se traducen en inclusión y que en el marco del sistema se tienen que traducir en medidas reparadoras. Sí, tengo una pregunta que quiero trasladarla a Alexander, a Vicente y a Carlos, pero les voy a pedir que sean breves y concretos, sobre todo pensando en el aporte al sistema, ¿no? Entonces la pregunta dice más o menos así, dice, teniendo en cuenta que hay victimarios con discapacidad, ¿cómo debería hacer su participación en el sistema para lograr una participación? Teniendo en cuenta la situación de su pasado y la inclusión ahora a los procesos de reconciliación y no repetición. Entonces quisiera empezar contigo, Alexander. ¿Cómo la ves? Listo. Es una muy buena pregunta, Ander, y creo que cae como anillo al dedo para este escenario. Primero, yo fui victimario, fui de las FARC, reclutado cuando era menor de edad, y siendo victimario, allá fue donde caí en el campo minado. Aquí tenemos que hablar también de cómo nosotros nos incluimos en este proceso. Primero, para incluirnos en este proceso, tenemos que partir desde el punto de reconocer qué es importante, quién he sido yo y qué puedo aportar yo. Entonces, desde ese punto personal, lo voy a hablar personal, creo que la mejor forma de construir es creer en un proceso de paz, pero individual, no colectiva por el momento, porque eso parte de un eje individual. Bueno, entonces, personalmente, empecé a construir fidelidad con los compañeros militares del ejército, de policía, que habían también caído en algún campo minado, y con ellos empezamos a reconstruir nuestro pasado y nuestros sueños, y hablar cuáles eran los sueños que nosotros teníamos, y en sí la mayoría los sueños eran ser futbolistas. En este eje del fútbol, pues entonces me brindan la oportunidad de empezar a llevar una nueva modalidad de deporte en Colombia, que es la Comisión Colombiana de Fútbol Amputados, donde tenemos el fútbol con prótesis, donde soy el presidente a nivel nacional. Por aquí pasamos un proceso de rehabilitación con nuestros compañeros, donde a nivel mundial tenemos la primera selección nacional de fútbol con prótesis, quienes estaremos el 9 de abril en la Plaza de Bolívar. Bueno, entonces, creo que para yo integrarme a este sistema, primero tengo que empezar a construir, y creo que por medio del deporte empezamos a construir un proceso de rehabilitación y un proceso de reconciliación, que ha sido lo fundamental para nosotros. Entonces, creo que la forma de integrarnos nosotros es reconocer, aceptar y adaptarnos, y empezar a construir por medio del deporte, Ángel. Gracias, Alexander. Quiero ceder la palabra a Carlos. Gracias, Ángel. Bueno, con relación a la pregunta, quiero decirles que, escuchando aquí a mi compañero, es importante que aplique con todo lo que se está viendo con el sistema de justicia, de reparación y no repetición. Desde mi punto de vista, desde la parte de vista de los victimarios, creo que es importante aportar todo lo relacionado con la verdad. Aquellas personas que fuimos víctimas de este flagelo de la guerra, entonces, de cierta forma, ser retribuidos basándonos en esa verdad. Yo creo que si no hay una verdad verdadera frente a lo que pasó, es muy difícil para poder tener una paz interior y una verdadera rehabilitación. Bueno, yo, digamos, es una pregunta un poco compleja, sobre todo porque puede tender a cuestiones de carácter emocional y yo lo que creo que se trata en este caso es de propiciar espacios de reconciliación, pero sobre todo de entender que el fenómeno del conflicto armado que ha propiciado discapacidad, que ha hecho que las personas con discapacidad entren en unas crisis humanitarias inimaginables, como decía la profesora Cerrato, sabemos que Colombia es el segundo país más desigual y excluyente en el país y que esa exclusión recae sobre la población con discapacidad con mucha más fuerza y mucha más fuerza. Y eso, digamos, implica unos retos enormes. Y no solo retórica académica en términos de internacionalidad, etcétera, etcétera. Porque, claro, digamos, se trata de los que estaban, digamos, del lado de la guerra, que vuelvan a la sociedad a reconstruir el país, de eso se trata. Se trata, entre otros, de que nos volvamos a encontrar porque somos seres, somos individuos, somos seres humanos que, entre otras, por culpa de una serie de élites de este país que han controlado el sistema económico y político, nos condujeron a la guerra. Porque eso está también de fondo allí. Yo adquiri una discapacidad como una especie de efecto micropolítico de unas macropolíticas que han agenciado la guerra en este país y han agenciado la guerra. Y por eso, por lo menos, desde nosotros como Movimiento Social de Personas con Discapacidad, no solamente planteamos la necesidad de la paz con justicia social, sino planteamos la necesidad de una reingeniería institucional que ha estado de lado de la guerra. Instituciones en este país, ministerios, que de manera, si se quiere, obviamente, no porque a los ministerios y a los empleados públicos los estemos responsabilizando de la guerra. No. Lo que estamos planteando es que en el contexto de un país cuya economía ha sido una economía ligada a la lógica de la guerra, esos ministerios han hecho que sus prácticas de asistencia, atención y protección de derechos estén ligadas justamente a darle autoridad a esos pasos de guerra. Y por eso, en el escenario de paz debe haber una reingeniería que permita que esas instituciones se planteen la protección de los derechos de otra forma. En el caso de la discapacidad, como estaba planteada aquí clemencia, no solamente se trata de rehabilitación, porque con la rehabilitación, con una prótesis, con un bastón, etc., no se va a superar el problema del fenómeno de exclusión y segregación sistemática que se ha condenado en este país de conflicto a la población con discapacidad. La superación de eso se da sobre la base de que la población con discapacidad emerja al interior de la sociedad, que la población con discapacidad pueda ser actor real, esencialmente pueda ser autónoma, que la persona con discapacidad realmente pueda ser autónoma. Y la autonomía no le da un bastón, la autonomía no le da la rehabilitación, la autonomía le da, por ejemplo, la garantía de derechos de educación. Y no estoy diciendo de magón, porque si nos ponemos aquí a revisar casos como los del año pasado, en donde con todo y sistema nacional de discapacidad y con todo espacio de participación, le iban a negar la posibilidad a la población con discapacidad de aparecer en las estadísticas del año. De hecho, en la actualidad, con las nuevas estadísticas, la población con discapacidad psicosocial está por fuera, casi como si se estuviera negando una realidad. Y claro, si se niega esa realidad, también se niega el hecho de que la guerra aquí ha implicado crueldad y barbarie a unos niveles que no nos imaginamos, pero que debemos estar preparados para asumirlo, porque de eso se trata la reconciliación, como decía el compañero Carlos. Cuando la verdad aparece, claro que aparecen fenómenos gravísimos en términos de violación de derechos humanos, pero eso también nos permite no repetirlos, de eso también se trata el asunto. Y en la no repetición, obviamente, está la reconciliación. Que vengan, digamos, los victimarios y nos ayuden a reconstruir con su discapacidad. Yo, por ejemplo, quiero, digamos, terminar con una cosa que me pareció interesante de un excombatiente de las FARC que tenía discapacidad. Y decía, claro, yo digamos que soy responsable de mi propia discapacidad porque estaba armando una bomba y perdido el plazo. Pero ahora sé que aún con discapacidad tengo la posibilidad de pensar y ponerla en función de la reconstrucción nacional del país. Eso deberían hacer no solamente todos los actores armados, sino también toda la sociedad colombiana. Que en cierta medida, todos, absolutamente todos en este país, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Porque de manera directa o indirecta, hemos sido responsables de que la confrontación en este país haya quedado a esos niveles de barbarie. Le hemos dado el espacio a que los actores armados en este país hubiesen hecho lo que han hecho durante los últimos 50 y 60 años. Y hemos sido los responsables de darle la autoridad a las sedentes de este país para que utilicen esos cuerpos armados y esos actores armados para que hagan esos fenómenos de barbarie. Y eso, digamos, que nos implica absolutamente a todos. O sea, si alguien quiere comprometerse a que la discapacidad ya no vuelva a ser un producto y efecto de la guerra, tiene que comprometerse a la construcción de paz en este país. Como ustedes lo han apreciado hoy, la reflexión no es para nada sencilla y no es un tema exclusivamente, digamos, que se reduce al análisis de una reparación, sino que tiene unas implicaciones académicas, sociales, culturales, políticas, económicas, en donde la población con discapacidad está inmersa. Ustedes saben que en el marco del conflicto armado la población con discapacidad ha sido la que menos índices, digamos, de educación ha tenido, la que ha estado por debajo del promedio nacional de desempleo, etc. Es decir, estamos presentando un contexto bastante complejo y creo que por eso la Comisión, la JEP, la unidad se han pensado este espacio con el apoyo del país, pues para encontrar esos aportes, suficientes desde la sociedad civil, desde los diferentes actores y desde la academia, pues para justo aportarle al sistema. Y bueno, ustedes sabemos que el sistema tiene una duración, es temporal, no es permanente. Se supone que en algún momento de la historia colombiana tenemos que superar esta situación, por eso es clave, digamos, estas reflexiones. Pero yo quisiera terminar ya este panel con Clemencia, con María Angélica y con Juliana. En ese orden, quizás sí podríamos generar unas recomendaciones muy puntuales para el sistema, digamos, para el cumplimiento del mandato del sistema, ¿qué recomendarían ustedes puntualmente en materia de discapacidad y de poca diferencia? Clemencia, ¿qué recomendarían ustedes? Pues yo creo que en primer lugar el sistema debe tener la conciencia de la complejidad que encierra la discapacidad en sí misma, de la diversidad que hay al interior de la discapacidad y en este sentido el poder identificar como premisa, teniendo como premisa la participación, los diferentes escenarios, medios, modos, formas o formatos en que cada uno de los elementos del actual efectivamente hace posible la participación de las propias personas con discapacidad. Yo creo que el hecho de que se tenga en cuenta, de que sea su propia voz la que se esté escuchando, desde cualquiera que sean las formas en que la comunidad con discapacidad se quiere expresar, puede hacerlo, pues es el primer elemento. Y el segundo elemento es el reconocimiento como persona, como sujeto de derechos y especialmente el reconocimiento de su capacidad jurídica. Ya esa es una de las barreras más importantes en el acceso a la justicia. Y de hecho, para acceder a la justicia necesita también tener acceso a la verdad y esa verdad tiene que ser comunicada en forma de que pueda ser comprendida claramente por la población con discapacidad víctima de este conflicto. Gracias, Clemencia. María Ingenica, ¿alguna recomendación puntual para el sistema? Ok. Yo creo que hay que hacer una silencio muy grande entre lo que se está trabajando a través del Sistema Nacional de Discapacidad y lo que se trabaja también en los otros dos sistemas, tanto en el de reparación como en el de verdad y justicia. Transversalizar el enfoque de discapacidad no significa desaparecerlo y eso pasa. Por lo general se dice hay que transversalizar el enfoque y lo que pasa es que se desaparece. Y la idea es que todas las acciones, todos los programas tengan el enfoque diferencial e implique un análisis muy concienzudo de lo que existe dentro de ese enfoque y de los ajustes necesarios para que se pueda lograr la participación de las personas con discapacidad. Muy bien, María Ingenica, ¿y tú, Juliana? Bueno, pues yo creo que la reflexión que debe hacerse al sistema, que creo que es como el presupuesto de la convención como del movimiento de discapacidad mirada en el modelo social, es una perspectiva de derechos humanos, de mirarla desde los derechos y lo que eso implica. Para que haya una paz con justismos, lo primero que tiene que haber es una garantía de derechos humanos, tiene que haber una mirada de derechos humanos. Y eso implica que lo primero es el reconocimiento de las personas con sus derechos, como lo hemos dicho acá a la gente. Eso es un presupuesto fundamental del que tiene que partir el sistema integral para que esa participación, haciendo uso de todas las particularidades que requiere la población con discapacidad precisamente para evitar caer en la retórica de los enfoques diferenciales que no tienen ningún contenido, tiene que mirar las particularidades de la población con discapacidad y los ajustes y los apoyos necesarios. Y algo que es fundamental es ir a los territorios y buscar al régimen. Y es la única manera de poder conectarse con la población con discapacidad en los territorios que probablemente es mucho más diversa, mucho más compleja y mucho más invisible, es yendo y acercándose a ellos. Y recogiendo y buscando la manera de acomodarnos a su manera de comunicarse, a su manera de participar, desarrollando herramientas en las que hay que ser creativo, pero sobre todo hay que tener la convicción de que esas personas tienen derechos como todos de participar en igualdad de condiciones plenas en la construcción de paz en este país y que mientras eso no se garantice con acciones reales, las buenas intenciones de los acuerdos de paz no van a dejar, no van a pasar de ser eso. Yo celebro muchísimo la disposición honesta y sincera que hemos encontrado en las entidades del sistema para pensarse este tema, para buscar construir herramientas que permitan que esta participación sea real y creo que la experiencia de hoy o este encuentro debe ser solo el primer paso de reflexiones a lo más profunda sobre todo este tema de discapacidad cruzado con el conflicto armado y con otras diversidades que como todos dicen hay que celebrar y hay que reconocer y hay que valorar en su integridad no tratándolas de desaparecer y pues nuevamente desde la Universidad de Los Ángeles seguiremos acompañando todo este proceso, seguiremos trabajando en nuestro programa PAIS por sacar adelante el tema de capacidad jurídica y seguiremos del lado de la paz porque yo también estoy, yo y nosotros en el país, está convencido de que la única manera de lograr que este país se transforme realmente es caminando hacia la paz, a ser una paz influyente, justa y que tenga en cuenta a todas las personas que se participan en este país. Bien, antes, ya para terminar quisiera señalar, yo también tengo una recomendación, no sé si me lo permiten, voy a hacerlo, pero antes de eso quiero una cuñita de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad también se suma a estos actos de conmemoración, el 9 de abril en el León de Grey, en ese hermoso teatro en la universidad, pues se va a desarrollar también un evento en conmemoración de las víctimas de la violencia armada en Colombia. Entonces, quedan invitados, eso por un lado. Por otro lado, ya a manera de recomendaciones, creo que la mesa fundamentalmente, esta mesa, los colegas, las colegas, lo que demuestra fundamentalmente es que hay múltiples perspectivas con las cuales se puede nutrir el sistema. Hay sociedad civil, pero que hay, digamos, sociedad civil que está matizada por haber hecho parte del conflicto o por estar afectada por el conflicto, bien sea por ser sociedad civil, por haber sido combatiente de uno u otro grupo armado, pero también hay instituciones como el Ministerio, hay organizaciones o programas académicos como el de París, y hay organizaciones internacionales también, y debo también señalar la experiencia que tenemos en el reconocimiento de la problemática en particular en las zonas rurales, porque en las zonas rurales también la complejidad está matizada también por otras diferencias, digamos, otras diversidades para comprender esa relación entre discapacidad, víctima y conflicto armado. Entonces, quiero agradecerles mucho por sus valiosos aportes, por estas grandes reflexiones, y bueno, quedamos en disposición todos los que estamos acá para vernos en una segunda oportunidad con el sistema. Muchas gracias. Les queremos agradecer su presencia, les recordamos que estamos recogiendo las preguntas para que aquellas que no se pudieron contestar, las podamos enviar vía correo matrónico en los correos que ustedes nos mandaron. Muchas gracias por haber venido. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Y gracias por ayudarle con la Angélica. Bueno, chao, que estés bien Gracias 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 ¿Cierto que ella no es fotógrafa de la universidad? La que está tomando fotos? Es de la JEP Oye, pero, ¿cómo te explico? Oye, ¿y por qué no lo sé ahora? Pero, sí, fue una mala idea ¡Valeria! Me acaba de pegar a mucha gente ¿En serio? Sí Me imagino que se ha pasado con eso y... ¡Bueno, bueno! Ah, ¿era tuyo? No, esto es de la Facu Vale, esto es de la Facu